Yo no tengo decisión sobre otros medios, solamente digo hoy día tenemos decisión sobre el festival de la canción desde el punto de vista público, como autoridades públicas. No quiero que la narcocultura esté presente allí. Lamentablemente, yo personalmente me enteré muy tarde de esto, aquí debió haber habido un filtro anterior, esto debió haber sido responsabilidad del municipio, el municipio debió haber rechazado, haberlo investigado, haber rechazado y haber pedido el reemplazo de este artista. La alcaldesa es la responsable porque, bueno, yo creo que primero los canales que presentan a este artista, ojo, lo presentan como el mayor representante de la música mexicana, número uno hoy día en el mundo. Esa es la presentación que se lo hace, espectacular, para el festival es muy espectacular. Sus entradas se vendieron en un día, ese día fue el que se vendió más rápido, estamos hablando de eso. No estamos hablando de un artista que la gente no conozca, los más jóvenes, los más niños, pero es un artista que cuando uno se da cuenta de lo que representa, no puede estar en viña, a pesar de que hay un costo económico, un costo también seguramente de algunas funas que vamos a tener, amenazas que vamos a tener, no importa qué es lo que importa, y eso es lo que representamos nosotros hoy día acá, es que la narcocultura hay que tenerla en cada rincón.